Al Señor no le importa quién tú eres, lo que has hecho, lo que estás viviendo, lo que estás sintiendo y si le importa, le importa para sanarlo, para restaurarlo, para perdonarte, para eso es que le importa pero nosotros muchas veces lo primero que le levantamos a él son barreras pero no ves Señor quién soy, no ves lo que estoy haciendo, no ves Señor que no valgo nada, que no tengo nada que te he fallado mil veces, no ves Señor que te prometo y no te cumplo, no ves Señor pero al Señor no le importa ninguna de tus habilidades, de tus capacidades o incluso de esos votos que necesariamente hacemos delante de su presencia, sabe Dios de nuestra condición y él una y otra vez, una y otra vez se va a acercar a nosotros con su amor, con su misericordia, con su perdón él te va a guiar al arrepentimiento, a la convicción de pecado, al quebrantar tu corazón delante de él para poder darte el poder para seguir adelante, el poder para salir de esos pecados, el poder pero no le pongas una barrera y hoy el Señor quiere decirte a ti lo que le importa a Dios no es lo que tú has hecho, sino quién eres en él eres hijo y todo lo que tú hagas en esta tierra no va a cambiar esa condición por destrozos que hayas hecho, por cosas tremendas que me puedas decir que has hecho y sigues haciendo pues hoy es el día del cambio, hoy es el día donde Jesús se quiere acercar a tu alma y quiere decirte que tiene un agua viva para ti, que si la bebes nunca más vas a tener sed sigan el agua ya está, venganosệ Для de 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 de